Muy bien. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en muchos lugares diferentes del mundo. Estamos ahora reunidos aquí y es una alegría. Estoy muy agradecida con la presencia de todos y cada una de las personas que nos encontramos y venimos a celebrar lo que es la experiencia de Chinen Chi Kung y en este caso Min Jue Kung Fu, la experiencia más bien la experiencia humana. La experiencia humana en la cual estas prácticas milenarias y al haber ultramodernas, una combinación de lo que es la ciencia moderna con lo que es los conocimientos muy antiguos de la humanidad, la sabiduría, pues nos permite darnos cuenta que la experiencia de convivencia, la experiencia de la humanidad, la experiencia de ser un ser humano hoy y más hoy y en todos los tiempos también, pero más hoy, es esa experiencia de la comunidad, el potenciarse mutuamente, el hacerse la vida posible. Ese es Jun Johan Linton, hacer que todo sea lo mejor para cada uno. Y en ese camino nos vamos encontrando y vamos puliendo nuestras asperezas, nos vamos dando cuenta en esa convivencia de cuáles son nuestras asperezas y nos vamos dando cuenta que queremos cambiar los viejos programas. Hoy quería compartir con ustedes, la vez pasada compartimos el saludable sonido en Hoy quería compartir con ustedes una partecita de una de las clases de Teacher Way donde hablaba de las relaciones Entonces, podríamos titular este encuentro El hacer saludables las relaciones o el darte cuenta de lo que son las relaciones saludables Bueno, tengo aquí los apuntecitos y realmente cuando vivimos un proceso de bloqueo cuando vivimos una enfermedad crónica es muy probable que el 99% de las causas de la enfermedad sean las relaciones la relación contigo misma las relaciones familiares las relaciones laborales las relaciones con el dinero las relaciones con lo que con lo que quieres hacer y siempre estás postergando entonces pues vamos a entrar en ese tema hoy pero primero vamos a entrar en el saludable sonido en para abrir nuestro corazón hacer que este campo que ya está que ya está creado sea más más claro para todos y lo vamos a hacer a través del sonido en el sonido en es una n donde la boca se mantiene entreabierta los dientes se mantienen entreabiertos y la lengua no toca al paladar simplemente nos mantenemos sentados elevamos la coronilla llevamos hacia atrás el mentón relajamos la lengua entramos al interior vamos a hacerlo como la vez pasada miramos un punto hacia adelante miramos un punto fijo en el horizonte delante nos vamos un punto pequeño vacío desde el centro de la cabeza lo miramos lo miramos a través de los ojos el punto pequeño muy pequeño muy lejos muy distante y tratamos de no pestañear esto es una práctica muy muy potente muy profunda para centrar centrar y relajar a la vez la atención y poco a poco vamos a atraer ese punto como si estuviéramos atrayendo con una cuardita desde el centro de la cabeza lo vamos atrayendo 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 y traemos también nuestra conciencia al interior llegamos al entrecejo y cerramos los ojos con el párpado superior y el inferior y seguimos trayendo el puntito y la conciencia hasta que llega al centro de la cabeza y en el centro de la cabeza ya ha cambiado todo en el centro de la cabeza decimos el sonido de inmediato todo se centra se relaja y puedes darte cuenta de alguna sensación en el pecho que se relaja también así empiezas a mejorar la relación contigo mismo aparece la respiración aparece el observador o la observadora elevas bien la coronilla el mentón ligeramente hacia atrás relajas los hombros relaja los brazos los coloca sobre el regazo claramente ahora sabes que todos estamos diciendo todo todo en la cabeza se relaja y todo el cuerpo se relaja se relajan los sentidos hay una sonrisa en la cara yo soy amor universal y autoconsciente amor min yo soy paz min yo soy yo soy alegría min yo soy gratitud min bien suavecito el sonido muy suave y amable muy amoroso y muy claro nuestros corazones ya son un solo corazón y sienten la presencia la esencia y la sabiduría y la sabiduría del doctor pan del maestro pan del profesor way de todos y todas las maestras profes y todos los maestros y maestras que estamos aquí incluidos los niños niños min yo se observa es uno con la tierra el amor de la tierra el amor de min yo es uno solo los pies son el amor de la tierra la cabeza es el cielo muy transparente es el amor del cielo y tu amor tu amor universal tu amor brota y reverdece y te atreves a ser amor con toda la naturaleza con toda la familia con todos los amigos con todas las personas que necesitan ayuda somos un amor infinito ahora un solo amor indiferenciado un amor muy puro descansamos fundiéndonos con todo el chip universal relaja y nos damos cuenta que los cuerpos se han hecho espacio vacío espacio donde la vida crece espacio de amor de paz de alegría y gratitud y nos permitimos amar a todo el mundo a toda la conciencia humana amar a todo el universo no hay ninguna persona problema ni hay problemas en nadie en nada no no min yo regresa ahora a este inmenso cuerpo de chi puro espacio y vamos a través de la cabeza decimos ahora el sonido x u en chino quiere decir vacío mas no vacío y vacío es abierto y abierto es transformación profunda y donde hubo un bloqueo ahora hay chi fluyendo hay calma hay sosiego hay campo hay universo donde reside el amor desaparece el temor y y y y y y a través y todo se hace universo vacío se expande se aleja se abre se descomprime todos los vasos sanguíneos la micro circulación la micro inervación todo el sistema endocrino inmune y nervioso se sintonizan se armonizan y todos los demás sistemas se unifican eso es salud min yue va a través del cuello nuestra conciencia pura hace un viaje escaneando pero sin preocuparse de nada va a través de modo natural no tiene que ver nada no tiene que hacer nada más que penetrar profundo como cuando se abre una flor cuando inflamos un globo todos los espacios se expanden y se transforman en universo suelta todo control suelta todo análisis deja deja que tu corazón puro de bebé deja que tu estado de conciencia corazón puro y claro se expanda jugando jugamos a un nuevo juego jugamos con el chi y en el juego nos olvidamos de todos los diagnósticos nos olvidamos de todos los problemas nos relacionamos profundamente y nos reunificamos nos damos cuenta de que somos uno min llueva a través de los miembros superiores hombros brazos codos antebrazos muñecas manos dedos de las manos movemos los dedos de las manos ahora son enormes son gigantes transparentes sentimos hasta las puntas y todo se abre nuestras conciencias nuestro campo de conciencia de amor universal va a través del pecho saborea saborea la decisión de cambiar cambiar tu vida cambiar tu cuerpo es hermosa esa decisión vamos a través del pecho la espalda alta observa que suave es todo mi yo es suave es amable no juzga pero sabe lo que quiere para la vida me llueva a través de los pulmones todo se transforma en vacío en universo puro fresco y puro cálido y renovado todo el interior se mezcla se haga de tanto espacio y reconoces y habitas cada pequeña célula todos transparente vamos a través del timo de las glándulas mamarias yo soy amor yo soy paz yo soy universo alegría soy alegría abundancia y la abundancia alegría universo atrae abundancia de chi más abundancia entras en completa calma confías la información cala profundo la vida renace a través del corazón estamos en el momento presente no hay pasado no hay preocupación por el futuro no hay ninguna carga del pasado solo ahora es el cambio y solo ahora es la vida en el momento presente nuestros corazones en uno solo permiten que todo sea posible y la transformación es completa vamos a través del diafragma el hígado y la vesícula vial el páncreas el bajo todas las células dicen vacío más no vacío todas son células transparentes y el chi de todo se va mezclando se va unificando se va refinando cada célula es como un bebé tienes 30 billones de bebés disfruta es un juego la vida juega la vida se ríe es muy muy puro e ilimitado muy brillante y muy poderoso así es la luz de yu an ti min yue esa eres tú vamos a través del estómago y los intestinos yo soy amor min yo soy paz min yo soy alegría min yo descansa yo soy gratitud min yo descansa brillante limpio y puro descansa somos el océano de amor universal que nos acuna y somos min yo campo amando a todos nuestros bebés somos el gran bebé sabio sabia vamos a través de toda la columna vertebral pero previamente a través de los riñones la vejiga los órganos sexuales chuuu 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 es muy grande es realmente hermosa me llueva a través de toda la médula de los cuerpos de chi de las vértebras cada célula ósea un bebé las células madres pluripotenciales todo es min yo ahora el espacio interior del ADN nuclear mitocondrial todo vibra en una frecuencia muy pura vamos a través de las caderas muslos glúteos rodillas piernas tobillos pies dedos de los pies y los dedos gigantes de chi de los pies se mueven están abiertos chi ahora somos una totalidad una totalidad muy armoniosa el chi fluye libremente somos la pura abundancia y la pura abundancia respira en el tan tien y disfruta cada aliento sin apegarse a nada nos rendimos a la experiencia respiramos en la bella forma de relacionarse contigo misma transforma todo en belleza somos todo el universo y a la vez todo el universo min yue nos ama y cada vez que decimos yo soy amor universal yo te amo esa información penetra profundamente todas las capas de chi del universo interno externo desaparece todo es unicidad todo es la relación saludable ahora simplemente vamos a escuchar esta información respirando respirando en el tantien bajo todas las relaciones son con una misma con uno mismo con uno todas las relaciones familiares laborales con personas están en la conciencia cuando tienes un problema con alguien una discusión o un conflicto porque no te lo puedes sacar de la cabeza cuanto más quieres sacarte lo de la cabeza más el conflicto se queda y la persona y el argumento y la discusión así que observa como decía el doctor Pan la manera más rápida de transformar las emociones en sí los pensamientos es decir cuando hablas de alguien mal y lo pones como problema te estás creando internamente el problema surge el conflicto y surge y se dispara toda la cadena de pensamientos que hacen crónico el conflicto relaja 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 más relaja la intención no das fuerza para entender solo abre tu corazón relaja más no hay que entender nada solo hay que abrir el corazón y darte cuenta que cuando hablas mal de una hija o un hijo eso está en tu interior si nutres ese conflicto con palabras con juicios vas a usar siempre el viejo patrón para resolver los problemas y conflictos y nunca vas a poder salir de tu forma habitual de reaccionar no es tan grave pero te hace estar siempre dentro de la jaula como un hámster dando vueltas en la ruedita decir es el primer paso para poder observar salir del juicio y darte buena información siempre dar buena información a los hijos al marido a la pareja a toda la familia a los padres a las relaciones laborales relaja ahora por favor y vuelve a la respiración en el tantien y al sonido muy suave muy sutil casi nadie lo oye yo lo digo simplemente como guía el segundo punto que el doctor pan transmitía a teacher huella y a otros maestros a otros compañeros que en esa época eran muy jóvenes o no tanto porque ya conocían el sonido en o sea que en se transmitió hace apenas 10 años aunque la práctica de conciencia era ya desde el inicio el doctor pan decía el segundo la segunda cosa que has de tener en cuenta es observar tu reacción interna primero dices en vuelves a tu estado del la conciencia autoconsciente que observa sin juzgar y después has de tomar la firme decisión de cambiar tu reactividad tu forma de reaccionar ante los las dificultades y para eso tienes la posibilidad de ir cambiando la información cuando ves que estás reaccionando con ira con enfado con envidia cuando vas a disparar empiezas a decir y observas la emoción repetida y reconocida y aquí es importante algo no la rechazas no la ocultas no la disimulas solo la observas sin juicio y prácticalo todo el tiempo y reacciona de acuerdo a lo mejor la mejor reacción es aquella que es buena para ti y buena para los demás puedes observar a tu ser enfadado y puedes acogerlo abrazarlo amarlo puedes observar a tu hija y a tu hijo a tus hijas o cualquier familiar sin cubrirlo de escombros puedes observarlo y decir y observar realmente qué pasa en tu corazón y otra cosa importante los conceptos las discusiones las palabras no son lo más importante de una relación de las relaciones no es importante ganar una discusión o tener razón lo más interesante es el proceso de la vida que se da en los vínculos y en las relaciones lo más importante es que tu estado vital interno en las relaciones se mantenga vibrando en el amor es más importante la vida el estado de vida el espacio para la vida que hay en tu interior cuando te relacionas y quiero citar también una frase de cartol que se puede aplicar a las relaciones si te quieres desapegar de las cosas o de las relaciones y lo has decidido desde el plano mental lo has decidido practicando y practicando muchas horas y no lo has conseguido es lo más esperable no te puedes desapegar de las cosas ni de las personas desde el marco de referencia y no podrás desapegarte de nada ni de nadie hasta que comprendas que esa persona esa cosa no no te identifica cuando dejes de identificarte con esa persona con los hijos o con cualquier cosa hermosa que te hayas comprado casa coche perro ahí va a surgir el desapego y el desapego es amor universal es el estado vital puro quien no juzga es el estado minyue quien puede amar más allá de las circunstancias y quien escoge lo que quiere para su vida pero las circunstancias no le afectan nada es un problema suavemente ahora decimos solamente el sonido en vamos a decirlo en el lugar que necesitamos transformar y podemos acompañar el sonido con el abrir y cerrar de la manera que lo sientas quizás en ese lugar donde el chi se ha hecho muy denso y que ahora el chi está fluyendo mejor quizás pueda surgir alguna imagen de alguna relación conflictiva que ni recordabas y yo dice yo soy amor yo soy paz comprendes ahora el estado de vida es lo más importante así la vida crece en ti y crece en todos y no bloqueas ningún proceso ni tuyo ni ajeno nada es ajeno las grandes manos de chi abren y cierran todo el universo abriendo y cerrando todo el campo de conciencia puro amor pura paz yo soy alegría yo soy tu gratitud tú eres yo y a la vez soy todos y todos y son me contienen somos amor somos bebés amados somos chifriendo y confianza confianza natural inocente y en esa confianza todo se hace flexible puro descanso y a la vez mucha vitalidad el chi fluye fino y puro muy concentrado y muy ligero todo se aligera cuando dos corazones se unen pueden cortar el oro cuando nos fundimos en un solo corazón nuestro campo de conciencia es todo es posible en el instante se da la transformación completa todo es lo que piensas se realiza para ti para todos para todo un 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 Wai qing mei qing, xin zhen mao gu, hui du menis, yin nian bu qi, chan zhu tai gu, hui du menis, yin nian bu, hui du menis, yin nian bu, hui du menis, yin nian bu. Aquietamos el movimiento La completud se observa Eres el centro del universo Eres la fuente del universo Y la fuente de la conciencia Todas las células son amor universal Son paz, alegría y gratitud Ligereza Elevamos la bola de chi oceánica y oceánicos La completud se eleva Todo es realmente bello y profundamente armonioso Estiramos toda la columna Toda la parrilla costal de chi Todo es vacío Las manos en el centro de la galaxia Comienza a verter a través de la puerta del cielo Penetrándolo todo Todo se transforma Se refina Se aligera Se hace flexible Muy grato Muy grato Muy bello Muy natural Tantien alto Muy alegre Cuello Miembros superiores Miembros superiores Tantien medio Todo es jaula Todo es jaula Tantien bajo Jaula Toda la columna vertebral Los miembros inferiores Y atraemos Y atraemos El chi más puro Felices Exploramos Exploramos la vida Juntos Cubrimos Tuchi El ombligo Mujeres Primero La mano derecha Y la izquierda La cubre Y los hombres Al revés La izquierda Primera Cubre El ombligo El centro De la palma Y la mano derecha Cubre A la izquierda Ahora deja Observar Dejate observar Descansa un poquito más Y permite Que toda esta experiencia Cale profunda Confirma El bienestar Confirma La transformación Y si hay algún malestar Sonríe E incorpora Esta información Todo es chi Y a veces Hay reacciones De chi Porque Los espacios A veces Al abrirse Crean Ciertos Desequilibrios Y luego De Abrirse Se limpian Y luego El desequilibrio Resulta Que es Limpieza Profunda Y Si no te preocupas Si dices Todo es chi Todo está cambiando Jaola Jaola Y no te quedas Fijado En la sensación Suele pasar Rápido Y si Se prolonga Un poquito Y te tienes Que acostar Recuerda Todo es chi Está transformando Todo se está Transformando Estoy haciendo Un gran cambio Bueno Para la vida Y simplemente Te relajas Descansa 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 Abres Abres Respiramos En el tantín Bajo En la zona Abdominal Profunda Y sentimos Como la bola De chi Que teníamos Entre las manos Ahora está Adentro Todo el cuerpo Está en armonía La cabeza El tantín alto El pecho El tantín medio El abdomen alto Que es el tantín Medio También El abdomen Embajo Todo ahora Está en armonía Como si fuera Un solo espacio Hoy la casa Es mucho más grande Relajamos Las manos Las ponemos Sobre el regazo Y sencillamente Dejamos Que el cuerpo Se mueva un poquito Aun sentados Podemos hacer Un movimiento Un poco insólito Deja que el cuerpo Lo haga por ti Disfruta de esto También Tiene partes De estiramientos Y tienes partes Donde el cuerpo Se quiere quedar Quietito Y esas partes Es que se están abriendo espacios Podríamos pasar así Un rato Estiramos Estiramos Muy bien Abrimos los ojos Los cerramos Manteniendo el estado Probamos a abrir los ojos A verlos Y a mantener el estado Voy a culminar A cerrar la sesión Y nos despedimos Fuera de cámara Y nos despedimos Y nos despedimos